Hola, mi nombre... mi nombre no importa, la verdad me queda poco tiempo, lo aprovecharé. Empezaré por presentar algo que les tengo que decir acerca de una vida saludable y libre de adicciones. Hablemos de las drogas. Esta es situación en donde miles de jóvenes se ven involucrados, pero no pretendo dar un sermón al respecto. Las drogas solo son sustentos momentáneos a la autoestima. Te sientes aceptado, nadie te rechaza. Encuentras muchos amigos, ahí se vuelven tus hermanos. Cuando estás en ese lugar, no te importa nada. Encuentras el lugar en el que puedes divertirte, ligar, ganar, perder y tener miles de emociones al mismo tiempo. En ese lugar no existe el temor al que dirán. Es casi todo diferente a la realidad. Es el lugar ideal. Solo por mencionar, escuché una frase que, si mal no recuerdo, decía así. Para entender las drogas, puedes imaginar tu máximo placer, multiplicarlo por mil y te encontrarías lejos de ello. El alcohol, el tabaco, tú sabes, las socialmente aceptadas. Empezando por ellas, de ahí continúas a probar las drogas más leves, hasta las más fuertes. Algunos ni siquiera alcanzan a probar todas, la lista es larga. Pero como sea, siempre terminas donde mismo, siempre terminas igual. La vida es hermosa, y sigo sin saber por qué tiene que terminar. ¿Por qué tiene que terminar así? Si tan solo pudiera regresar el tiempo, yo elegiría la vida. Pero, es muy tarde para mí. En este momento, disfruto el éxtasis de sentir el efecto dentro de mí. Aunque sea por última vez. Buena elección para una joven como yo. Una joven que solía soñar y creer en otras cosas. Y que jugada con el destino, ni siquiera pude darme cuenta. No quiero compasión, eso es para los débiles. Y yo no soy así. No pude ser así. Ahora mi vida no es precisamente lo que pensé cuando comencé en esto. Lo mejor que les puedo decir es, que aunque el destino me tenga algo preparado, la vida es hermosa, y sigo sin entender por qué tiene que terminar. ¿Por qué terminar así? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!